Vamos a hacer una sentadilla. Ya, pero decíate, ¿dónde la dejamos? La que quieran lo hace más arriba. Separen un poquito, activen sus glúteos por el lado. ¿Cómo activa el glúteo? Hoy, chicos, tengo vestido. Fíjense que los glúteos lo que hacen es separar la parte... El glúteo está compuesto por el glúteo mayor, glúteo medio y menor, que hacen una separación de la cadera. Ya. Entonces, nosotros vamos a activar separando un poquito los pies. Y vamos a bajar. Esto es para obvio, mujer. Sentadillas, ¿sí? Obvio. Lo que pasa es que ustedes lo pueden ver, baja más. Dale. Lo pueden hacer dándole énfasis a la parte muscular, apretando al subir. Apreta el cachete. Lo que se llama apretar cachete. Sentadilla. La pala no me deja mucho llegar hasta abajo. Ya. Podemos hacer otra adaptación. Sentadilla con salto. Ok. Preparada. Vamos a hacer lo mismo, pero salto. Y amortiguo. Al pie abierto. Siempre va teniendo la tensión. ¿Se siente la tensión en los pies? Sí. Se siente principalmente en los muslos. Pero me da la idea que trabajan los músculos interiores del muslo. Trabaja la musculatura lateral, la abductora. Glúteo mayor, glúteo medio y menor. ¿Cuánto hay que hacer, Kim, para que esto resulte? Las series. Son tres series de 10, tres veces por semana. Lo ideal es hacer, depende de la resistencia. Si te fijas, esa banda es mucho más ligera que esta. Sí, está lógica. Hay una negra que es mucho más dura. Ya, entonces entre 15, 20 repeticiones, tres series, está bien. Ya. Podemos alternarlo con esto. Vamos a hacerlo en pareja. Espera. Vamos. Vamos a pararnos, las chicas. Pueden ser frente a frente. Abrazar. Uy, sueldo. Y bailar. No. Vamos a hacer una patada. Una patada. Una patada. Bailamos. Vamos, chicas. Hacia atrás. La idea es afirmarse. Pueden darse los brazos. Eso. Y aprieto el glúteo. Vamos a corregirle a las chiquitas. Apriete el glúteo. Apriete el glúteo. No está apretado este glúteo. Ahí vamos a corregir. Vamos. Apriete el glúteo. Aquí si se fijan, la idea es contraer. Podemos hacerlo de dos formas. Con la pierna, con la rodilla estirada. Y ahí trabajo una zona muscular pasando por los isquiotibiales y el glúteo. Y si yo flecto la rodilla un poquito, doblo la rodilla. No, esta. 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 Eso, mira. Yo te voy a mostrar. La detaja de que con esos elásticos puedes trabajar en tu casa, en el patio, donde sea. Podemos hacer una adaptación, por ejemplo, en el piso. ¿Ya? Sí, gimnasio. Ahí, clásico. Ah, mira. Para trabajar la musculatura lateral. Podemos hacer adaptaciones ahí. ¿Puedo cortar los calzocillos que tengo medio de añejo y usar la parte de los elásticos? Vamos, peta, mira. Puente se llama. Puente, ¿qué hago yo? Separo, puedo ponerlo a la altura de los muros. Ahí. Subo y aprieto los glúteos al subir. Vamos, dale peta. ¿Lo hago? Sí, por supuesto. El peta es un gimnasta. Sí, gimnasta. Este ejercicio trabaja el glúteo súper bien. ¿Es para el glúteo solamente el glúteo? Sí, glúteo y también el glúteo. ¿Lo sientes? Lo que siento acá, le da más resistencia. Resistencia. Eso, y ahora mira, podemos hacer una variación un poco más difícil levantando el pie. ¿Aguantando o no? Mira lo que está haciendo. Ahí trabajo el glúteo y puedo hacer lo mismo, unas 15, 20 repeticiones, tres series. Lo ideal frío. Este es duro. Por ejemplo, lo puedo hacer aquí. Y también es importante mantener la punta de las piezas en alto. Claro, porque... ¿Qué trabaja el oblicuo? El glúteo. Mira, cuando yo trabajo y apoyo el talón, favorezco la acción de los músculos de los glúteos y de los biquetibiales. Yo puedo hacerlo así y trabajo más la zona anterior. Qué buena. Esto se llama sentadillas dando un paso. Vamos. Trata de mantener las rodillas hacia el frente. Eso. Ay, qué buena. Oye, yo mirando una botella, yo mirando estoy cansado. Porque uno siempre está totalmente tensionado. Me caigo el banco. Hace mucho antes. Pero bueno, con bollera. Entonces, por ejemplo, una secuencia buena sería, yo puedo hacer sentadillas normales, sentadillas con salto. Unas tres de diez, tres de doce. Exacto. Después puedo hacer unas patadas separando. Unas patadas. Posterior. Tres de diez también, tres de doce. Al piso. Cuidado ahí con el micrófono. Está bueno, ¿eh? Y termino con la Tere caminando de lado. ¿Se acuerdan? Sí. Y ahí quedo muerta. No, no. Sí. Gracias.